¿Qué es la contaminación de los niños? Es un poquito absurdo, creo que es muy apresurado y no sé, es que también depende de los colegios, porque hay colegios que me imagino tienen mejores protocolos que otros. Si uno es adulto hay veces no se cuida, mucho menos los niños. ¿Qué es la contaminación de los niños? Piense yo que aún se debe mantener la precaución. Las mismas instituciones educativas tengan presente que los mismos menores no son conscientes del riesgo que pueden correr, porque eso va en una cadena de contagios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!